Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues yo también me congratulo de que esta iniciativa que surgió al interior de este grupo, de este gran equipo que está aquí en el Congreso, que somos los compañeros de Morena, los compañeros del Verde Ecologista, la haya también retomado nuestra gobernadora. Así es como se hace equipo. Esta va a ser una tendencia porque la Cuarta Transformación siempre va a tratar de encontrar la forma de generar la austeridad republicana. O sea, no es ni una sorpresa, es parte de nuestra filosofía de trabajo y de nuestra razón de estar aquí en el Congreso. Y qué bueno que la gobernadora Mara Lezama haga equipo con nosotros. Esta iniciativa la comentamos desde los inicios de esta legislatura. Aquí la conversamos con Julián, la conversamos con el compañero. Y de verdad me congratulo mucho de que nuestra gobernadora también se una a este esfuerzo y que ahora sea ella la que presente la iniciativa. Porque de esta manera le da más contundencia y queda bien claro cuál es el propósito de la Cuarta Transformación. Buscar la austeridad republicana en este y en otros temas más, como el del INE, ¿no? Que nos vamos a ahorrar 25 mil millones de pesos. Para allá vamos. Esta es la 4T. Buscar siempre la forma de generar ahorros para poder invertir en más y mejor desarrollo social para el pueblo de México. Gracias.